y aquí me llevo una poncho está muy buena Tiene una punta muy aguda Su punta está aguda No quiere Ay, 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 coyotito Wow, Poncho Mira nomás qué belleza Está muy bonita, padrino, esa La punta Está hermosa Tenga, hijau Se la presto Prestada nomás Está muy bonita Está muy bonita Sí Excelente Hoy me encontré una bala Tenemos cinco minutos Que iniciamos la cacería, amigos Y ya encontramos esta hermosa pieza Wow Wow Miren a dónde llegamos, amigos Completamente seco Sin agua Pero cuando llueve Aquí se llena de agua, amigos Aquí cazaban los nativos Alrededor De todo este lago seco Vamos a buscar Wow, amigos Ja, 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 ja Qué sorpresa Wow Amigos Le hice con el gancho Pensando que era una lasca Y oh sorpresa Ja, 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 ja Ay Wow Wow, amigos Wow Qué maravilla de perforador Taladro Raspador Wow Wow Wow, amigos Esto es una belleza Miren Pentagonal Parece que sí Es pentagonal Amigos Sí, amigos Parece que es una Hermosa pieza Pentagonal Aquí está, amigos Y se la encontró Y se la encontró Coyote Ja, ja, ja Ya lleva dos Coyote Coyote Wow, amigos Hermosa pieza Vamos a continuar Aquí está uno Muy pequeño, amigos Está quebrado Es un color mostaza Sí ¿Qué? Sí Se ha Buscándol ¿Qué? Sí Sí Gracias. 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 Como que estaba aquí, o aquí, y aquí la zafaron, vean, parece. Ya llegué al carro, amigos. Voy a esperar a la hija de Poncho, a ver a qué hora regresa él. Amigos, esta fue la cacería de hoy de la hija de Poncho y su padrino Coyote. Gracias. 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 Gracias.